Aquí comienza, desde el Balcón Literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con, el contador de historias, del Biblioparque Marqués de San Jorge, porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Bienvenidos. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes en este nuevo espacio del Biblioparque Marqués de San Jorge, el contador de historias. Como todos los martes, los acompañamos por medio de este podcast, promoviendo y difundiendo la animación lectora en familia. Hoy estamos con ustedes, transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con todas las medidas preventivas. Soy Ricardo Insuasti, promotor cultural de nuestro Biblioparque, y envío un saludo a quienes nos están escuchando y apoyando. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Hoy traigo para todos ustedes un nuevo espacio que llamaremos el Ring Literario. En este primer Ring Literario del contador de historias, podremos escuchar fragmentos de las obras de dos grandes escritores colombianos. Y así cada martes, en este espacio, escucharemos fragmentos de escritores de todo el mundo y de todos los géneros. La idea es que en los comentarios de este podcast, voten por su favorito, y así comparando sus obras en una especie de torneo literario. Sin más preámbulos, damas y caballeros, en la esquina amarilla tenemos a Gabriel García Márquez, y en la otra esquina a Germán Castro Caicedo. En nuestro primer Round, tenemos un fragmento de La Hojarasca, libro de 1955, escrito por Gabriel García Márquez. Y por el otro lado, un fragmento de Colombia amarga, libro escrito por Germán Castro Caicedo en 1976. La Hojarasca, de Gabriel García Márquez, fragmento. De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera, perseguida por la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos. Rastrojos de una guerra civil, y cada vez parecía más remota e inverosímil. La hojarasca era implacable. Todo lo contaminaba de su revuelto olor multitudinario, olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte. En menos de un año, arrojó sobre el pueblo los escombros de numerosas catástrofes anteriores a ella misma. Esparció en las calles su confusa carga de desperdicios. Y esos desperdicios, precipitadamente, al compás atolondrado e imprevisto de la tormenta, se iban seleccionando, individualizándose, hasta convertir lo que fue un callejón con un río en un extremo, un corral para los muertos en el otro. En un pueblo diferente y complicado, hecho con los desperdicios de los otros pueblos. Aquí vinieron, confundidos con la hojarasca humana, arrastrados por su impetuosa fuerza, los desperdicios de los almacenes, de los hospitales, de los salones de diversión, de las plantas eléctricas, desperdicios de mujeres solas y de hombres que amarraban la mula en un horcón del hotel, trayendo como único equipaje un baúl de madera o un atadillo de ropa. Y a los pocos meses tenían casa propia, dos concubinas y el título militar que les quedaron debiendo por haber llegado tarde a la guerra. Hasta los desperdicios del amor triste de las ciudades nos llegaron en la hojarasca, y construyeron pequeñas casas de madera. Hicieron primero un rincón, donde en medio catre era el sombrío hogar para una noche, y después una ruidosa calle clandestina, y después todo un pueblo de tolerancia dentro del pueblo. En medio de aquel ventisquero, de aquella tempestad de caras desconocidas, de toldos en la vía pública, de hombres cambiándose de ropa en la calle, de mujeres sentadas en los baúles con los paraguas abiertos, y de mulas y mulas abandonadas, muriéndose de hambre en la cuadra del hotel. Los primeros éramos los últimos. Nosotros éramos los forasteros, los advenedizos. Después de la guerra, cuando vinimos a Macondo, y apreciamos la calidad de su suelo, sabíamos que la hojarasca había de venir alguna vez. Pero no contábamos con su ímpetu, así que cuando sentimos llegar la avalancha, lo único que pudimos hacer fue poner el plato con el tenedor y el cuchillo detrás de la puerta, y sentarnos pacientemente a esperar que nos conocieran los recién llegados. Entonces, pitó el tren por primera vez. La hojarasca volteó y salió a verlo, y con la vuelta perdió el impulso. Pero logró unidad y solidez, y sufrió el natural proceso de fermentación, y se incorporó a los gérmenes de la tierra. Colombia amarga, de Germán Castro Caicedo, fragmento. La violencia aún es igual. Caicedonia, un pueblo encajonado entre las cordilleras quindianas, al norte del Valle de Cauca, no tiene término medio para nada. Hoy es señalado como una de las regiones del país en donde ha sido más cruda la violencia, pero se le desconoce como uno de los más extraordinariamente ricos por la bondad de sus tierras. Entre los que se producen mucho café, Caicedonia es el tercero de Colombia, pero con una ventaja especial sobre los demás, que su grano es el más suave del mundo. La población, de 18.000 habitantes en el área rural y 23.000 en el casco urbano, cuenta con todos los climas. Además, está bañada por centenares de caudales de agua que se desgajan desde las cimas arriba de sus campos de labranza. En los últimos 26 años, la vida de esta población ha transcurrido ligada a dos factores, dependientes el uno del otro. La calidad de la tierra, una de las más caras del país, y el desangramiento paulatino de sus hombres. El último de ellos, Nuri Isa Quintero, cayó perforado a balazos hace apenas un mes, cerca de un cafetal. Era un joven de 29 años que ocupaba el cargo de presidente del directorio liberal del municipio. A partir de julio de 1972, él ha sido el último muerto por causas aparentemente políticas. La lista total está compuesta por seis liberales y un conservador, todos gamorales partidistas. Pero su muerte no significa el renacimiento de la lucha acentuada entre 1948 y 1957, sino el último hito de aquella endemia colombiana, como Darcy Ribeiro califica a nuestra violencia ancestral. En Caicedonia, los muertos, en su gran mayoría, han sido últimamente liberales. Antes de estos seis, hay millares de hombres, más de ambos bandos, que se pierden en la noche de la contienda. Allí la tanda final de Matanzas se inició el 9 de abril de 1948, cuando cinco miembros del directorio conservador fueron fusilados por los liberales en presencia de la población. Luego, el líder azul de la vereda de Aures también cayó asesinado y entonces se inició la conservatización de toda una región liberal. En Cali, la ciudad desde donde se son dirigidos los gamorales de Caicedonia, los dirigentes políticos dijeron que a partir de 1964 se logró la pacificación de la zona, porque ya los liberales y conservadores se saludaban nuevamente. Sin embargo, de lo que no quisieron hablar fue de las viejas rencillas y de la valorización constante de la tierra, que ante la última bonanza en los precios internacionales del café, han marcado nuevas muertes. Hoy, los liberales siguen viviendo al norte del municipio y los conservadores al sur, en dos zonas bien separadas por una calle que bien podría señalarse como un muro de la infamia. Desde la calle Octava hasta los cerros del sur habitan exclusivamente conservadores. Los liberales que tienen sus casas allí pueden contarse con media mano, Tulio Sánchez y Eliezer Barcas. Al norte de la Octava, las vías son liberales y terminan en la vereda de Montegrante, la primera de la zona roja. A raíz de la última muerte que ha recibido un buen despliegue publicitario, porque se trataba de un miembro de las familias bien del pueblo, la situación tiende a descomponerse aún más, según las mismas autoridades del lugar. Del crimen fueron señalados por un juez como autores intelectuales cuatro miembros del directorio conservador, hombres acaudalados, a quienes se sindica de haber contratado a tres pistoleros a sueldo. Todos se hallan presos, pero las directivas del conservatismo opinan que la decisión del juez fue precipitada. El alcalde militar y el ejército dicen que esta es la primera vez que se investiga un crimen en la historia de Caicedonia. Sin embargo, las gentes opinan que la situación se descompondrá a la salida de los cuatro sindicados, quienes ya han anunciado su libertad a la luz de las ráfagas de sus revólveres. Mientras tanto, reina allí una calma tensa que aterra a toda la población, saciada ya de enfrentamientos. Bueno, tuvimos un primer round bastante reñido. Vamos con nuestro segundo round. De Gabriel García Márquez traemos un fragmento de Ojos de Perro Azul de 1972 Y de Germán Castro Caicedo, un fragmento de La Bruja de 1993 Ojos de Perro Azul de Gabriel García Márquez Fragmento Siempre su pensamiento se iba por los húmedos pasadizos oscuros, sacudiendo de los retratos el polvo seco cubierto de trarañas. Ese polvo inquietante y tremendo que caía de arriba, desde ese sitio en que se estaban deshaciendo los huesos de sus antepasados. Invariablemente se acordaba del niño. Allá lo imaginaba, sonámbulo, debajo de la hierba en el patio, junto al naranjo, con un puñado de tierra mojada dentro de la boca. Le parecía verlo en su fondo arcilloso, cavando hacia arriba con las uñas, con los dientes, huyéndole al frío que le mordía la espalda, buscando la salida al patio por ese pequeño túnel donde lo habían metido con los caracoles. En el invierno lo oía llorar, con su llanto chiquito, sucio de barro, traspasado por la lluvia. Lo imaginaba completo, tal como lo habían dejado cinco años atrás en aquel hueco lleno de agua. No podía pensar que se hubiera descompuesto. Al contrario, debía ser bellísimo, navegando en esa agua espesa como en un viaje sin salida. O lo veía vivo, pero asustado, miedoso de sentirse solo, enterrado en un patio tan sombrío. Ella misma se había opuesto a que lo dejaran allí, debajo del naranjo, tan cercano a la casa. Le tenía miedo. Sabía que en las noches en que la persiguiera la vigilia, él lo adivinaría. Regresaría por los anchos corredores a pedirle que lo acompañara, a pedirle que lo defendiera de esos otros insectos que se estaban comiendo la raíz de sus violetas. Volvería a que lo dejara dormir a su lado como cuando era vivo. Ella tenía miedo de sentirlo de nuevo a su lado después de haber saltado el muro de la muerte. Tenía miedo de robar esas manos que el niño traería siempre cerradas para calentar su pedacito de hielo. Ella quería, después de que lo vio convertido en cemento, como la estatua del miedo tumbada sobre el lino, quería que se lo llevaran lejos para no recordarlo en la noche. Y sin embargo, lo habían dejado allí, donde ahora estaba imperturbable, astroso, alimentando su sangre con el barro de las lombrices. Y ella tenía que resignarse a verlo regresar desde su fondo de tinieblas, porque siempre, invariablemente, cuando se desvelaba, se ponía a pensar en el niño, que debía estar llamándola desde su pedazo de tierra para que lo ayudara a fugarse de esa muerte absurda. Pero ahora, en su nueva vida intemporal e inespacial, estaba más tranquila. Sabía que allá, fuera de su mundo, todo seguiría marchando con el mismo ritmo de antes, que su habitación debía estar aún sumida en la madrugada, y que sus cosas, sus muebles, sus trece libros favoritos, permanecían en su puesto. Y que en su lecho, desocupado, apenas empezaba a desvanecerse el aroma corpóreo que ocupaba ahora su vacío de mujer entera. Pero, ¿cómo pudo suceder eso? ¿Cómo ella, después de ser una mujer bella, con la sangre poblada de insectos, perseguida por el miedo en la noche total, había dejado la pesadilla inmensa, insomne, para ingresar ahora en un mundo extraño, desconocido, en donde habían sido eliminadas todas las dimensiones? Recordó aquella noche, la de su tránsito. Hacía más frío que de costumbre, y ella estaba sola en la casa, martirizada por el insomnio. Nadie perturbaba el silencio, y el olor que subía del jardín era un olor a miedo. El sudor brotaba de su cuerpo, como si la sangre de sus arterias se estuviera derramando, con su carga de insectos. Deseaba que alguien pasara por la calle, alguien que gritara, que rompiera aquella atmósfera detenida, que se moviera algo en la naturaleza, que volviera la tierra a girar alrededor del sol. Pero fue inútil. Ni siquiera despertarían esos hombres imbéciles que se habían quedado dormidos debajo de su oreja. Dentro de la almohada, ella también estaba inmóvil. Las paredes manaban un fuerte olor a pintura fresca. Ese olor espeso, grande, que no se siente con el olfato, sino con el estómago. Y sobre la mesa, el reloj único, golpeando el silencio con su máquina mortal. El tiempo. ¡Ah, el tiempo! Suspiró ella recordando a la muerte. Y allá, en el patio, debajo del naranjo, seguía llorando el niño, consullando chiquito desde el otro mundo. Acudió a todas sus creencias, porque no amanecía en aquel momento, o se moría de una vez. Nunca creyó que la belleza, por debajo del miedo, seguía martilizándola. Esos implacables insectos. La muerte se le había apretado a la vida, como una araña que la mordía rabiosamente, dispuesta a hacerla sucumbir. Pero estaba demorando el último instante. Sus manos, esas manos que los hombres apretaban imbécilmente, con manifiesta nerviosidad animal, estaban inmóviles, paralizadas por el miedo, por ese terror irracional que venía de adentro, sin ningún motivo, solo por saberse abandonada en aquella casa antigua. Trató de reaccionar, y no pudo. El miedo la había absorbido totalmente, y continuaba allí, fijo, tenaz, casi corpóreo, como si fuera una persona invisible, que se había propuesto no salir de su habitación. Y lo que más la intranquilizaba, era que ese miedo no tuviera justificación alguna, que fuera un miedo único, sin razón, un miedo porque sí. Aquel martes vi por última vez a Monseñor. Debía ser enero. Él salió a despedirse, y alguien le alcanzó un paño negro para que se protegiera del frío que anuncia al comienzo de la noche en los meses de sequía. El obispo era un octogenario, alto y delgado, penetrante, autoritario. Cuando nos pusimos en movimiento, se abrigó mejor y levantó la mano. La dejó arriba unos segundos, y trazó una cruz con la punta de los dedos. Aun cuando se había retirado de la diócesis, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo continuaba luchando contra Satanás. Exorcizaba, sanaba, expulsaba espíritus, liberaba. Ahora, a comienzos del siglo, bajo un cielo de satélites colocados por el hombre, más allá del láser y del internet, él había resuelto plantarse frente al enemigo, orando, conjurando el maleficio, pronunciando aquellos salmos que hacían encorvar a la gente y escupir gusanos, azotarse contra las paredes, destrozar con una fuerza sobrenatural lo que alcanzaran. Es que, escúcheme, en ese trance las gentes blasfeman con voces que no son las suyas, y luego, luego se quedan en silencio. La boca reseca y la respiración agitada, con esa mirada calma que da la liberación, sepultadas en un silencio que sobrecoge. Dice descargando su cuerpo en una silla, con un crujido de astillas que parte de su cintura. Cuando el auto salió del bosque, de sauces, atardecía, pero aún estaba allí, lleno de luz, ese verde malva de las colinas, divididas ahora en parcelas con sus prados recién hechos. Las divisiones de alambre de espinas, que se levantaban un par de décadas atrás, fueron reemplazadas por postes de madera aserrada y pintada cuidadosamente, por vallas de acero o por murallas de piedra talladas y acomodadas con una simetría apestosa, sin pátina, sin pasado. La arquitectura de los narcotraficantes parte de casas antiguas remodeladas con tejas nuevas de barro y techos de acrílico ahumado, macetas con flores y autos color rosa sobre cuyo esmalte chocaban los últimos rayos de sol. Busca a Amanda, búscala porque ella fue una bruja a besada, saca unos minutos libres y escúchala. Monseñor hablaba en voz baja y entrelazaba los dedos, largos y delgados, frente a un crucifijo de plata que le colgaba del cuello. Y Amanda era un torbellino, alta, con la cara morena y redonda, con el pelo cortado a la altura de las orejas y cuando hablaba, increíble. Lograba llegar dos relatos simultáneamente y actuaba. Tenía una capacidad histriónica insuperable. Era pobre, sobreprotectora, desprendida y frentera, como se dice ahora. Cuando había que braviar, braviaba y rezaba al despertar, al saltar de la cama, antes de besar a Víctor Manuel, su marido, al abandonar la casa, al entrar en la oficina, al encender el primer cigarrillo. Si las cosas estaban difíciles, se confesaba por teléfono con el padre Roldán o con el padre Puentes. O, ¿sabes? Con este cura nuevo de San Ignacio que es un berraco. Un berraco. ¿Me oíste? Amanda nació en Fredonia, un pueblo cafetero que por las mañanas se arropa con la niebla, porque está encaramado en lo alto de los Andes. Al pie de Convía, un cerro vertical y erguido como las murallas de los narcos. Ella lo describe así, un pueblo alegre, con calles de montaña rusa, en una escalera, pero una escalera llena de música y la plaza, la plaza está en el punto clave de la escalera, arriba y en el centro. ¿Sabes? Desde siempre, la plaza y sus alrededores estuvieron ocupados por las familias importantes, es decir, por las más ricas y las más blancas. Las casas son antiguas, arquitectura de la colonia española. Cuando comenzó todo este tinglado, allí estaba la mansión de los Velázquez Aristizábal. La de los Restrepo Barrientos, la de los Barrientos Vélez, la de los Arango Jaramillo, la de las Ángel Restrepo, la de las Correa Henao, la de los Posada Trujillo, la de los Correa Cadavid, la de los Bermúdez Diez, que vivían en las segundas plantas, y en el interior de aquellas mansiones de dos patios, pesebrera y puerta de campo sobre las calles aledañas. En las plantas bajas hay tiendas y algunos bares que allí llamamos cantinas. Unas veces el comercio era de los dueños de las casas y otras de los familiares de los dueños de las casas, o de los amigos de los dueños de las casas. Gente, gente, la élite. Desde luego, en Fredonia había blancos y había negros, y nadie se podía plantar en el centro. Ahí, amigo, no cabía un mestizo, ni mucho menos un zambo. Oiga. Ahí, o se era principal, o se era negro. Punto. Al aire con el bibliomarque. Quedan completamente invitados a sintonizar toda la franja de programación que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para ustedes. Por ejemplo, los esperamos el día lunes de 3 a 4 pm, para estar en compañía de la promotora Cris Melo y su espacio Grandes Preguntas, donde nos enfrentamos a incógnitas que deseamos poder responder en familia. O por acompañar las grandes narraciones de Ricardo Insuástil, en el contador de historias, los martes, de 3 a 4 pm. Y para los amantes de la ciencia ficción, los esperamos el mismo día, martes, pero de 4 a 5 pm, junto a Steven Grajales, para gustar de las grandes obras y mejores exponentes sobre este género. Los miércoles, los esperamos de 3 a 4 pm en el Universo del Niño, espacio guiado por Cris Melo y encaminado a fortalecer el lenguaje en niños y niñas por medio de actividades creativas. Los jueves, sintonícenos de 3 a 4 pm para gozar de las mejores radionovelas que Steven Grajales, promotor cultural, ha seleccionado para compartir con los oyentes. Enseguida, de 4 a 5 pm, infórmese conocen con Biblioparque al día, un magazine literario a cargo de Víctor Mejía y Andrés Rodríguez, equipo directivo de la biblioteca, junto al compañero Jason Patiño, para hablar sobre los servicios y programas que ofrece el Biblioparque Marqués de San Jorge. Por último, invitadísimos a estar en compañía de Ricardo Insuasti, los viernes de 3 a 4 pm, en el programa llamado Literatura en las Artes, porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Después de estas dos emocionantes primeras rondas, venimos con nuestro tercer y último round, del ring literario. Gabriel García Márquez con la obra que le dio el premio Nobel en 1982. Sí señores, hablamos de 100 años de soledad. Y del otro lado, uno de los libros más leídos de Germán Castro Caicedo. Objetivo 4, del año 2010. Recuerden dejar en los comentarios su favorito. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Fragmento. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno. Para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. Objetivo 4 de Germán Castro Caicedo Fragmento Objetivo 1 José Luis, analista Para comenzar estábamos casi en ceros, no es extraño. Contábamos con algunos datos tan vagos como es un guerrillero viejo en las FARC o un veterano que tiene línea directa con tiro fijo, el cabecilla o un tipo que sabe mucho de guerra. Luego de varias entrevistas tuvimos informaciones muy abiertas que hablaban de alguien de la cúpula de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, guerrilla, pero no sabíamos ni el nombre ni el apodo, ni la edad, ni la estatura, ni la procedencia. A partir de ahí comenzamos a trabajar en la localización de este objetivo. Desde luego, el primer paso fue buscar un nombre en los archivos. Primero consultamos todo aquello que había sobre tiro fijo. Empezamos por leer y memorizar hasta puntos y comas si se quiere y apartábamos lo que iba saliendo sobre compañeros, guerrilleros antiguos, veteranos de los bloques y de los frentes. Fue un trabajo de días. Al final encontramos a 10 de mayor edad. Con esta guía le dijimos al jefe, hay estos 10 cabecillas, que son viejos, más de 20 años en la guerrilla de las FARC y todos tienen contacto con tiro fijo, según nuestros registros. Se imprimieron aquellos archivos, se le mostraron y sobre ellos se continuó el trabajo. Teníamos que conocer y saber quién era esa persona, por lo cual sugerimos hacer una reunión con gente del área de operaciones. Gente que tiene que ver directamente con las labores en el terreno. Necesitábamos armar un equipo para llegar hasta este objetivo. Sin embargo, con una información tan débil, quedé insatisfecho y continué buscando. Buscando, hasta encontrar a aquel que le gustaba el alcohol. Éramos un coronel de operaciones, un capitán de inteligencia y yo como analista. Les mostré la sección de los 10 cabecillas que habían durado 12, 13, 15 y 20 años en las FARC. Tenían contacto con tiro fijo. Pertenecían a un grupo llamábamos marquetalianos, haciendo alucidón al comienzo de las FARC. Se trataba de personas muy disciplinadas que conocían esa organización. Conocían los estatutos de las FARC. Sabían qué significa una guerrilla, una columna, un frente, un bloque. En la reunión se acordó hacer contacto con una fuente que podría hablar sobre un guerrillero con esas características y se definió que yo manejaría la parte de análisis y Salomón, un mayor, se pondría a la cabeza de operaciones. Poco después, Salomón manejó aquella fuente. Habló con ella, pero no encontró nada concreto, aparte de que el guerrillero que buscábamos había nacido en el mismo medio de tiro fijo. Una tarde, Salomón me llamó nuevamente. ¿Qué más le puedo preguntar? ¿Cómo es esa persona? Si la ha visto físicamente, que la describa. ¿En qué zona se encuentra? ¿En qué municipio o qué región? ¿Cómo la conoció? Dos días más tarde nos reunimos y me dijo que se trataba de un guerrillero de 15 años en las FARC. Eliminamos los de menos tiempo en el listado. El de 15 años también bebe trago y sabe de guerra, les dije. Más adelante llamamos al programa de atención humanitaria y como nos dijeron que el objetivo era del Tolima, una región del suroccidente de Bogotá, preguntamos por guerrilleros que se hubieran desmovilizado en aquella zona. Localizamos a cuatro del Frente 21. Fuimos al centro de la ciudad y hablamos con ellos. Se trataba de mandos medios. Siete u ocho años en las FARC. Sin embargo, tres aceptaron saber algo. Hay un señor al que le dicen don Martín, que cuando iba a cierta zona a la gente le tocaba guardar silencio y además prestarle seguridad. Es decir, irse a las afueras del pueblo, unos de civil y otros de guerrilleros, y estar atentos a la llegada de ejército o de policía, dijo uno. Otro de ellos, que estuvo en el primer anillo de seguridad, dijo que cuando don Martín salía al pueblo, se demoraba dos días, pero eran dos días de rumba en una casa, con trago y mujeres jóvenes. Sin embargo, el tipo se mostraba reacio. Veíamos que sabía mucho más, pero prefirió callar. Agradecemos a nuestro alcalde, Daniel Bernal Montealegre, al director del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa, al director del Biblioparque Marqués de San Jorge, Víctor Manuel Mejía, y a todo el equipo de trabajo del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad. Hasta aquí los acompañó Ricardo Insuasti, en este espacio llamado El Contador de Historias, un podcast del Biblioparque Marqués de San Jorge. Espérennos por este medio todos los martes a las 3 de la tarde, promoviendo las medidas de prevención y autocuidado desde nuestros hogares. Todo porque en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera. Hasta la próxima. Aquí termina. Desde el Balcón Literario. Tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza Cundinamarca. Porque en Funza Ciudad Líder la literatura nos libera. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.